Pues así es, mis amigos, Maripili va a estar regresando a Puerto Rico, ya confirmado el día de mañana, ya va a estar por allá, Romy la estaría acompañando, eso estaría muy bien, y todos estos números de que fue la final más vista, pues superó a Madison Anderson, que es lo que está pasando, mis amigos, cuando se encuentran el día después, están teniendo un muy buen día, creo, un maravilloso espectacular, yo soy Roberto, esto es Madison TV, tal cual puede escuchar, pues al principio, al viento, antes que hablar de todo esto, así que pues a darle con información, siendo lo más importante, todo esto que les comento, Pues precisamente de esta Maripili, que ya se confirmó que ya va a estar regresando, pues obviamente a Puerto Rico, entonces pues este, va a haber una caravana, obviamente, va a estarse deteniendo en Parque de la Pelota, en Luis Llorenz Torres, Centro de Bellas Artes, Ventana al Mar, Puente Dos Hermanos y Distrito T-Mobile, esas son las paradas de la caravana de recibimiento a Maripili Rivera, esperemos que el Romy también ande por allá, y es que pues Maripili ya anduvo ahí con del mundo en Estados Unidos, y pues cuál va siendo la noticia, todo esto de Maripili, que la final de la casa de los famosos cuatro, se convirtió en la más vista de la historia de reality, la victoria excedió a expectativas, de acuerdo a la revista People, y eso quiere decir, solo una cosa que la vieron más, y la apoyaron más que a Madison Anderson, mis amigos, y es que según yo hasta el momento, Madison no ha festejado, no ha felicitado a Maripili, puede que ya lo haya hecho, pero no se ha hecho viral, entonces, no sabemos qué es lo que esté pues pasando con todo esto de Madison y Maripili, pero sí es un hecho que Maripili superó la final de Alicia Machado, la de Stavon Montero, y la de Madison Anderson, y todo pinta que para una quinta temporada, pues haya aún más apoyo boricua, y lo que yo veo es que cualquier boricua que esté ahí va a recibir mucho apoyo, pero no cualquier boricua, acuérdense que Patricia también era boricua, y no fue lo mismo, o sea, tiene que ser cierto perfil de mujer, como está Alicia Machado en su momento, con Venezuela, muy buen Montero con México, y pues las últimas dos de Puerto Rico, Madison y Maripili, Rivera, yo no sabía que era Rivera, y pues la verdad es que es una locura, Puerto Rico celebró a lo grande, este Rome, pues no sabemos si lo está acompañando, no mucho, se decía que sí, ya ven que hasta le invitaron a Exatlón de Estados Unidos de manera formal, la mayoría de las votaciones dicen que no, que no quedaría en Exatlón de Estados Unidos, yo siento que quedaría más en Top Chef VIP, ya ven que Alicia Machado aceptar estar en el reality, pues es lo mismo para pues Maripili, el 63% dice que no les gustaría verla en Exatlón de Estados Unidos, entonces pues solo queda Top Chef VIP, porque los 50 no sabemos si lo vayan a estar transmitiendo o no, la verdad es que pues no sabemos qué vaya a estar sucediendo con Top Chef, Top Chef VIP, después de que acabe, porque los 50 pues al parecer no van a estar teniendo una segunda temporada, creo que salió muy caro y van a tener otro formato de reality más parecido a la isla, ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan, actualicemos encuestas en la comunidad, nos vemos pues obviamente mañana con más información, yo soy Roberto, este es Madison TV, me despido, cuídense mucho, bye bye. Música Música